Señores, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos en Osma, en uno de mis pueblitos preferidos de aquí de La Guaira. Como podrán notar, todo esto es lleno de naturaleza, en donde hay ríos. Y bueno, miren cómo se ve Osma aquí. Se respira como paz, tranquilidad, se respira naturaleza. Eso es lo que se respira aquí en Osma. Y se escucha el sonido de los pájaros, el sonido del río, mejor dicho, paraíso. Me voy a ir a pescar con mi familia. Entonces vamos a ver qué tal es la experiencia. Estoy emocionada por ir a pescar hoy. Va a estar interesante porque es primera vez que voy a pescar con esas herramientas que mi papá trajo. Entonces, bueno, en ese momento, si se están preguntando para dónde voy yo, voy camino para la playa, porque allá es donde voy a ir a pescar. Entonces vamos, que hoy está siendo un hermoso día para empezar con la actividad. A mí me tocó quitarme los zapatos porque estamos pasando por este río de agua, no muy caliente. Miren, para poder llegar a la playa. Ya cruzamos, esta es la entrada para ir a la playa. Está muy bonita. Aparte también me gusta como el estilo de casas aquí. Está hecho como completamente de palma. Miren. Así, bambú. Como las cercas de las casas están hechas con bambú. Muchachos, ¿se acuerdan de la casa con cerca de bambú que les acabo de decir? Ahora miren esta decoración. Con chapita de chimón y latas de cerveza. Vean. Hicieron flores. O sea, no es cualquier cosa. Flores. Ah, increíble. Papi, tu casa. Puro chimón. Puro chimón. Bueno, ¿se acuerdan de la tragedia de Vargas que les dije que ocurrió en el año 1999? Llegó hasta aquí, hasta el pueblo de Osma. O sea, fue en toda la Guaira en general. De todas maneras, pues si no saben de qué les estoy hablando. Mucha lluvia y bajaba mucho barro, mucho lodo con piedras gigantes. Desde las montañas, desde la vila que lo tenemos allá atrás. Y bueno, acabó con muchos lugares de aquí a la Guaira. Entonces esa fue la tragedia. De todas maneras, si quieren ver cómo quedaron otras casas por esa tragedia que hubo aquí. Aquí les voy a dejar el link del video para que lo vean. Porque está muy, muy interesante esa historia, la verdad que sí. Ya cumplió otro año este año. Ya estamos en diciembre. El 16. Nahuara. Bueno, muchachos. Aquí vamos, caminando rumbo a la playa. Ya hemos llegado aquí a la playa de Osma nuevamente. Aquí estamos. El mar se ve increíble hoy. Pero bueno, aquí estamos en el pueblo y estamos viendo que... Aquí están secando cacao. Por aquí hay como una pequeña comunidad. Aquí estamos caminando por la orilla de este mar increíble. Hoy está haciendo un clima espectacular. Y hace que el mar se vea muy, muy lindo. A ver, ¿qué está haciendo mi papá? ¿Qué es eso, papi? Nada. Un cangrejo de carnada. Un cangrejo y una sardina. Están aquí. ¿Sardina no? Sí. ¿Y ese cangrejo dónde lo sacaste? Lo sacaste a la tienda. Oh, wow. ¿Y eso está cocido o qué? Está uno preparado aquí con sardina. Sí. No sepa que se hunda. Está fría. También la gente se mantiene aquí, obviamente, de la pesca. Pero pues... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aquí venden pescados muy, muy buenos. Pulpos, camarones. Todos los mariscos. Tienen que estar suave en la playa para poder pescar. No, pero no. No le dio. No, pero no. No, pero no. Ah. Déjalo. Se lo comieron. Se lo comieron. Ah, ya tengo mi carnada armada. Pero tiene sardina. Sí. Se va ahí rápido. Mira. Dame para ponerte un cangrejo. Pome un cangrejo ahí. Dishlow, ya tengo mi carnadita. Vamos a pescar, muchachos. Papi, se me fue. Segundo, tercero, fallo. Mi papá está molesto porque los pescados se le van. Se le comió la carnada y se le... Ay, no, mira, 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 mira. Se te fue. Me encanta ese pescado. Se te fue. Se te fue. A ver, yo todavía no he pescado nada. Mi papá ya lleva uno. Por eso sirves de carnada, ¿cierto? No. No, ¿pa comer? Estamos aquí alimentando peces. No estamos pescando, estamos alimentando peces. Se nos come la carnada y no pescamos nada. Apenas ese pescadito que está ahí. Ese que está ahí, ese es el que pescamos. No lo pesque yo, lo pescó ahí papá. Papi, estas casas están abandonadas. Pareciera. Ah, bueno, que son personas también que vienen nada más los fines de semana. Y bueno, hoy la playa está completamente sola prácticamente porque hoy es día lunes, no viene muchísima gente. Porque ya la gente que tenía que venir como que viene nada más los fines de semana o días festivos. Y bueno. Ah, y esa playa es una de mis favoritas, la verdad que sí. Y no, esa playa no solo es playa, también tiene un río que ya se los voy a enseñar que es más adelante por allá. Y bueno, aquí estamos pasando como un día de bronceo, un día de pesca y después nos vamos a conocer un poquito más por allá. Aquí estamos pescando, pero el mar no está tan bueno porque hay muchas olas. Son muy agresivos. En el barco ya tenemos un pescadito y estamos como tratando de pescar más. Y bueno, la carna son los repitos que vemos por ahí. Déjame ver. O es el mar. Ay no, se me fue. Papi, se me fue. Se me fue. Estamos como alimentando a los peces, mamá. Ya no tengo más. Ya no hay más. Bueno, nada. Lo intentamos. Y bueno, aquí nos despedimos de esta playa No pescamos tanto Solo uno Y quería mostrarles este río Donde toda esa gente se está bañando Miren, se ve que está Se ve que está calientico, vale Que la gente prefiere bañarse aquí Que aquí Pero bueno, vamos a otro río Un poquito más privado Miren, aquí en Osma Siempre hay alguien que te da una empujadita Bueno, seguimos aquí en Osma Pero nos vinimos a echarnos Un agua de ese río Porque el río que está por la playa De Osma está un poquito como estancado No sé si parece En cambio aquí Corre el agua Que está más clarita Parece que está frío Vamos a ver Vamos a ver Ya va Un momentito Vamos, vamos a la barriga La cara La barriga de nuevo Para eso No se va a tirar duro Bueno, no está tan frío Es que yo soy gallina, ¿eh? ¡Qué agua, muchachos! ¡Deliciosa! Bueno, aquí nos quedábamos bañando un ratito Vamos a comer en la casa Hiciéramos un sancocho Pero ya es tarde Nos podemos sentar aquí Aquí nos sentamos El agua corre Y aquí te relajas con tu familia Si tienes espacio en sancocho ahí En orillas del río Nos quedamos un ratito aquí Bañándonos en este río de Osma Ya el frío ya se desapareció Nos vemos en un rato Les voy a mostrar cómo se enumeran las casas aquí Bueno, no se enumeran las casas Se nombran las casas aquí Con el apodo de las personas Y bueno, ya llegamos aquí a la casa Y estamos aquí descongelando Ya les voy a mostrar Algo que por primera vez voy a comer Eso es raya Eso es raya Papi, pero ya está Ya está preparada Eso es lo de adentro de la raya Ok, interesante En fin, esto es raya ¿Cómo se hace? Con aliños Cebolla, cilantro Ají Y luego se le echa la raya Y aquí arroz ¿Dónde está pellazo? Ni huele Ni huele Como cazón Eso es pescado, cazón Cazón se lo me gusta Mucho te venden la empanada Es rico Y para hacer una raya Creo que tiene mucha carne Oye, es rico la raya ¿Oíste? A la foto Uno compra dos o tres kilos ¿Ves que lo compramos, no? Ah, ok Yo pensé que era una raya Y tenía mucha carne Tres kilos Tiene, o sea Lo que ellos sacan Tiene mucha carne Y la gente compra un kilo Cuarenta kilos Guau Es rico Es primera vez que como raya Me pareció Delicioso Y batata Y batata Vamos a ver Si terminamos hoy Nos vemos En un próximo video Chao Es Gracias por ver el video.